Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo suizo Sauber. Bueno, como ustedes saben, Sauber presentará su nuevo C-34 el día 30 de enero, mismo día en que también se presenta el nuevo automóvil de la escudería Ferrari y bueno, la presentación por supuesto será vía online desde su página web y desde sus redes sociales también y además será antes de los dos días, antes de que dos días comiencen las pruebas de la pretemporada en Jerez de la Frontera y bueno, según lo que dice esta noticia en los test de pretemporada para Sauber el primer y el cuarto día será para el sueco Marcus Eriksson y el segundo y tercer día para el debutante de este año que es recordemos el brasilero Felipe Nacer eso es lo que ha confirmado Sauber y además una de las mayores incógnitas para este año del equipo es cómo será el color del nuevo automóvil de nuevo Monoplaza y además han llegado nuevos patrocinadores, no se saben cuáles para este nuevo equipo, recordemos que hasta ahora su color era un gris oscuro y bueno, espero que para el año, o sea para el día de su presentación puedan revelar cuáles son los patrocinadores y el aspecto bueno, eso ha sido todo, ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1, adiós camifuera